muy buenas tardes buenas noches este es un vídeo especial en cuestiones de esta cuarentena y una petición una petición a todo el público a todas las audiencias a todas las personas que lleguen a escuchar esto en de méxico en especial por favor quédense en casa quédense en casa busquen información vía fiable de medios ya comprobados que dicen la neta que dan información confiable quédense en casa no se arriesguen a infectarse o infectar a otros de esta terrible enfermedad que está dejando miles hasta yo diría ya millones de muertos en el mundo no sé si exagero y me refiero al kobe 19 por favor quédense en casa quédense en casa no se arriesguen no arriesguen a su familia a sus amigos conocidos no arriesguen extraños por favor quédense en casa a lo mejor no se está viendo el golpe en méxico pero la voladora viene y nos va a caer duro si no seguimos con esta cuarentena si no seguimos al pie de la letra las indicaciones nos están pidiendo hacer una sola cosa esta vez se hay que acatar las recomendaciones oficiales quedémonos en casa al menos que sea necesario salir salgan por víveres al médico pero en lo general quédense en casa quédense en casa no jueguen con su salud no se arriesguen esto es todo fin del vídeo nos vemos en el tarragonario muy buenos días buenas tardes buenas tardes